Ya pasaron los soas, ya están los ricos tamales. Ma, ¿qué está haciendo? Tamalitos. ¿Tamales de qué? Son de puerco. Son de puerco estos tamales. Son para recibir el año. Aquí le estamos echando verdura. Chile. Para que salgan en chilositos. Estos son los tradicionales tamales de carne de puerco rojos. ¿Y ahí qué le hace? Aquí pues ya lo doblamos. Y le coloramos bien así. Entonces ahorita ya se amarra. Van amarraditos. Así es el proceso de estos tamales. Este es picadillo. Este es picadillo de puerco. Este lo pones a cocer. Tienes a cocer la carne. La de cebras. La guisas con verdura. Le echas chile guasillo para que te salga rojo. La carne. Y así te sale bien rico. ¿Y en chilos van a salir? Sí, van a salir bien en chilositos. ¿Y con qué los amarra? Con el mismo. Se cortan tiras de la misma hoja. De estas. De estas mismas. Se hacen tiritas así. Sí. Se hacen tiras así. Y con esta se va amarrando el tamar. Así. A ver, amarre uno. Así. Vamos a amarrar un tamar. Se amarra. Así. Para que no se le salga su masita. Su caldito. Se amarra. Y así son los tamaritos. Y ya queda el tamar amarrado. Y ya queda amarrado. Así de fácil. Para que no parezca un pescado. Así de fácil queda el tamar. Son laboriosos, pero son muy buenos. Bien ricos. Nada más es la carne. La carne. ¿Qué es eso? Papas. Zanahoria. Zanahoria. Calabacita. Calabacita. Una tira de chile serrano. Chile serrano. Y se dobla. Se dobla. ¿Doble hoja lleva? Sí. Doble. En unos. Cuando está corta la hoja. Se le pone doble. Cuando no. Pues sencilla. Y vamos a agarrar este tamar. Así. Sí. Con las mismas hojas de estas. Se amaron los tamales. Y no se trozan. Así. ¿Y ya quedó el tamalito? Ya quedó el tamal amarrado. Y así se van haciendo. ¿Y cuánto tiempo dura el lumbre? Para cocerse. Dos horas. Porque después la verdura. Y la masa. Porque la carne pues ya está cocida. Después la masa, la verdura. Y listo. En dos horas ya están. Listo para comerse. ¿En dos horas va a volver? En dos horas vuelvo. Así se llaman a la mamá. ¿Y ahí cómo lo acomoda? ¿Cómo sea? La masa tiene que dejar los hoyitos de la tapadera de abajo. Para que sube el vapor. Y se puedan cocer. Si les tapa los hoyitos de la tapadera. Pues no se cuece. No sube el vapor. Y te quedan crudos. Es muy importante saber acomodarlos. ¿Y ya sabes acomodarlos? Están crudos. Y es lo que no queremos. Queremos que queden bien cociditos. Y echamos unos tamalitos. Para recibir el año. Listo. Ándel. Directo al comando. Lista. Listo. ¿Y ahora nos va a poner el lumbre? En dos horas ya están listos. ¿En dos horas vuelve? En dos horas vuelve. Ya pasaron los soas. Ya están los ricos tamales. Oigas. Ahí están los ricos tamalitos. Si gustan tamales, aquí hay. Tamalitos, miren. Vaporizando. Aquí están los ricos tamales. Ya cociditos. ¿Ya están cocidos? Ya están cocidos. A ver, ¿habrá uno? A disfrutar un tamalito. A probarlo. Aquí están los ricos tamales. Hay que disfrutarlos. Y probarlos. También caliente. Ahí están. Tamalitos. Ahí están. Ahí están. Tamalitos. Rico. Ahora sí, hay que disfrutar de este manjar. ¿Ya está la papa? Ya. Ya. Riquísimo. ¿Qué? Lo debe pedir una mordida con masa. Aquí está bien caliente, ¿eh? Riquísimos. Puro punto. ¿Me gustan? Vengan a comer tamales. Vengan a los tan ricos tamales, miren. Bonitas, antojan más con café que con coca. Porque están haciendo mucho frío ahorita. Riquísimos. GRACIAS. Papi. No. 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 ¡Gracias!